el viajero está empezando a desacelerar su ritmo a la hora de viajar como está empezando a tomarse las cosas con un poco más de calma de tal manera que pueda disfrutar de todo y bueno en lugar de experimentar constantemente ese miedo de perder algo se trata de empezar a disfrutar del momento en que inicia y sales con tu equipaje de tu casa y que vas en camino a tomar el avión el crucero o cualquier otro medio el 48% de los viajeros están dispuestos a tardar más en llegar a su destino para reducir su impacto medioambiental a qué se refiere esto no existe la urgencia de tomar un vuelo directo de una ciudad a otra en este 2020 sino que van a buscar alternativa los viajeros para tomar un tren para tomar un barco de vela un barco a vapor o medios alternativos para poder reducir el impacto medioambiental voy a poner aquí los destinos en los cuales están esa demanda hay una percepción muy muy fuerte de esta necesidad en número uno tailandia sí número dos e india número tres croacia china también rusia hay mucha mucha demanda para esto singapur hay una demanda increíble para esto y luego tenemos los más pequeños en los cuales pues vamos a encontrar méxico muchísimas gracias por haber visto este vídeo nos vemos en la próxima porque tenemos todavía más información para compartir con ustedes chau chau